Vamos a ver, campeón. Lo primero, después de leer el problema, se escriben los personajes. Amigo panel, puedes atender, por favorcito. Gracias. A ver, ¿qué personajes hay en el problema? Ya, escribimos aquí a Juan. Y aquí abajo, Rebeca. Ahora, escuchen, por favor. Vamos a hacer los gráficos. Atiendan, por favor. Atiendan nomás, Chiquito, atiende. Juan tiene 132. Entonces, vamos a hacer de cuenta que todo esto es 632 lo que tiene Juan. 632 lo que tiene Juan. Ok. Si Rebeca gana 27 más, tendrá la misma cantidad de Juan. Entonces, escúchame. O sea, lo que te está diciendo que Rebeca tiene una cantidad menor. Pero, escúchame nomás, por favor. No, primero vamos a dibujar. Después se adivina. Ya. Pero, a lo que tiene Rebeca, dice, si ella tendría 27 más, o sea, si tendría 27 más, tendría la misma cantidad que tiene Juan. Repito, repito, repito. Un ratito, hijito. Si Rebeca conseguiría 27 más, tendría la misma cantidad de Juan. Ya. Ahora, ¿cuántos dólares tiene Rebeca? Entonces, aquí vamos a colocar lo que no se sabe. Ya. Es como una ecuación, tesorito. ¿Cómo la encuentro? Miren bien el dibujo. No adivinen. Es restando. Estos dos se tienen que restar para encontrar X. Entonces, no es adivinar por adivinar. Entonces, es restar 132 menos 27. Ya. Acá presta 5. Se hace... Ah, no, acá no presta. Perdón, 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 perdón. Ya. Ya casi presta. 2 se convierte en 12. ¿Estamos bien? Ya. Muy bien. Ale me dice 5, 5, 5. ¿Correcto? 0, 0, 0. 6. Ya. Entonces, aquí debe ser 605. Correcto, princesa. Esa es la respuesta. Ya. Calladito, copia y silencio, hijito. Muy bien. Después de haber leído el problema, colocamos los personajes. Está hablando de Patti. Luisa. Ya. A ver, vamos a hacer el dibujo respectivo. Mira. Patti tiene 265 semillas. Ya. Vamos entonces aquí. Patti tiene 265 semillas. Ay, sí. O no es chistoso. Ya. Si Luisa, o sea que Luisa tiene una cantidad de semillas más pequeñas, que no se sabe. Pero dice, si consigue, si consigue acá, 28 más, tendría, o iguala, a la cantidad que tiene Patti. Y ya tú sabes con qué operación se recibe. Con una resta. Muy bien, papi. Ay, sí. Cómo no. Ya. Bien. A ver, vamos entonces. Felicitos a los genios que ya encontraron la respuesta. Ah, ya. A ver, aquí en ti te se emocionó. Ahí está. Ya. A ver. Muy bien. Se presta 155. Listo. Ya. Aquí sale 7. 3. 2. Entonces, tiene 237. Dime, campeón. Dime, dime. Ya, listo. Con el problema 4. Ya hemos dado las indicaciones que después de leer, escribimos los personajes. Aquí está hablando de Jorge, Jorjito, y Josué, Josué. A ver. A ver. Vamos a dibujar. Dice, Jorge tiene 112 taps. Ok. Ahí no más la broma. Ahí no más la broma. Ahora, Josué gana 18 más. Entonces, primero, no sabemos cuánto tiene Josué, que reemplazamos por la variable X. Pero dice amigo Epis, si él gana 18 más, iguala, iguala lo que tiene Jorge. Iguala la reina. Este es chistoso. Ya. ¿Cómo hago para encontrar X? Es chistoso. Restando. Ya. A ver, a ver, papito. Sí. Hijito lindo, aquí te voy a enseñar una estrategia. Tienes que prestar del 11. Tienes que prestar del 11. Si prestas del 11, ahí te va a quedar 10. Y aquí va a ser 12. Ya. Ahora restamos. 12 menos 8. 4. 10 menos 9. Entonces, la respuesta es 94. O sea que Josué tenía 94. Muy bien. A ver, vamos a verificar. Parece que no hay alternativa correcta. Vamos a ver. Ya, hijito, ya te hice caso. ¿Qué personajes son? Jessica. Jessica y Paula. Ok. A ver, hijita, ahorita vamos ya tesorito. Ya. Ya princesa. A ver, Jessica, aquí lo tenemos. Jessica tiene 992. Correcto. 992. Paula compra 168 más. Tendrá tantos como ella. Entonces, igualito. No sabemos lo que tiene Paula. No sabemos. Ya. Pero si ella compra, compra 168 más, iguala a la cantidad de Jessica. Listo. Mira, hijita, estás adivinando. Ya. Anda, vuelve rápido. Ya. ¿Con qué operación entonces te resuelvo? Ya, listo. Entonces, vamos a, ya. Ahí nomás, hijito, ya, ya te he escuchado, ya te he atendido. Ahora déjame explicar. Ya. De aquí, prestamos del 9, se queda en 8, y esto se hace 12. Ya. A ver, 12 menos 8. 4. 4. 8 menos 6, 2. Y 9 menos 1, 824. Ya. Claro, se ha confundido las alternativas, corregimos esa alternativa. Se ha confundido. Ok. La respuesta es 824. Aquí se ha confundido. En vez de 4, le ha puesto 5, ¿no? Ahí se ha corregido. Perdón, se ha confundido. Después de leer el problema, ubicamos los personajes. Aquí está hablando de Joseph. y está hablando de Mariette. Ya. A ver. Vamos aquí, entonces. Joseph tiene 417 soles. Tiene plata. Listo. Mariette ahorrará. No sabemos lo que tiene Mariette. No sabemos. Ok. Ya. Entonces, no sabemos. Se coloca la variable X cuando no se sabe. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, aquí dice, si ahorrara 127 más, tendría lo mismo que Joseph. Entonces, y ella tendría 127 igual a la cantidad. Ya tú sabes. ¿Cómo lo hacemos? Restando. Anda, vuelve rápido. Listo. A ver. Pero, aquí presta. Nueve. Dos. Ya. Entonces, tendría 200. 90. 90. Esa es la respuesta. Ya. Ahí no más la broma.